Hoy es primero de julio Señor creo en ti y al comenzar este nuevo mes quiero que camines conmigo y que me acompañes hoy me presento ante ti para que bendigas mi oración y me santifiques con tu amistad no soy digno de tu amor pero tu amor me da la posibilidad de acercarme a ti muchas gracias te pido perdón por todas las veces que no creo, no espero y no amo como tú lo mereces de mí en aquel tiempo entrando Jesús en Cafarnaún se le acercó un centurión y le rogó diciendo Señor mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos Jesús le dijo yo iré a curarle replicó el centurión Señor no soy digno de que entres bajo mi techo basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano porque también yo que soy un subalterno tengo soldados a mis órdenes y digo a este vete y va y a otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace al oír esto Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham Isaac y Jacob en el reino de los cielos mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera allí será el llanto y el rechenar de dientes y dijo Jesús al centurión anda que te suceda como has creído y en aquella hora sanó el criado al llegar Jesús a casa de Pedro vio a la suegra de este en cama con fiebre le tocó la mano y la fiebre le dejó y se levantó y se puso a servirle al atardecer le trajeron muchos endemoniados él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías él tomó nuestras dolencias y flaquezas y cargó con nuestras enfermedades Evangelio de Mateo capítulo 8 del 5 al 17 cuando nos dejamos encontrar por el Señor cuando Él es el que entra en nosotros Él es el que vuelve a hacer todo de nuevo ese encuentro, esa venida significa muchísimo todo lo hace nuevo rehace el corazón rehace el alma rehace la vida la esperanza rehace nuevamente el camino y ahí es cuando tú y yo nos ponemos en camino de fe y con esa fe del centurión del Evangelio del día de hoy para encontrar al Señor sobre todo sobre todo para dejar que Él nos encuentre y basta solamente que tengamos el corazón abierto para que Él me encuentre no más corazón abierto y me diga aquello que Él quiere decirme no es tanto lo que yo quiera decirle a Él sino lo que Él quiere decirme a mí eso es distinto y es el Señor lo que me dirá lo que tiene para mí porque el Señor no nos mira a todos juntos como una masa el Señor nos mira personalmente y es un amor concreto de persona a persona de corazón a corazón y el Señor te mira mira a tu persona y lo único que te quiero decir en esta mañana déjate encontrar por el Señor déjate amar por Él dame Señor la fe y la humildad del centurión esa humildad que nace de la fe de la confianza de la seguridad de ver en todos los sucesos de la vida tu mano providente dame la gracia de entregarme completamente sin reservarme nada porque únicamente así me haré digno de tanto amor María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo te acompaña siempre que tengas un feliz día y Espíritu Santo y Espíritu Santo y Espíritu Santo